En nombre del Ayuntamiento de Ubrique y de su Delegación de Fiestas, lo primero que hay que hacer es daros las gracias a todos por estar aquí viviendo una feria y fiesta más de Ubrique, la de este 2016. Una feria que tiene que empezar como se merece, con un buen pregón, que es lo que vamos a vivir aquí y ahora de la mano de la ubriqueña María de los Ángeles Carrasco Hidalgo. Prepárense todos ustedes para disfrutar de una noche mágica con el pregón de María de los Ángeles Carrasco Hidalgo. ¡Que empiece la fiesta! Bienvenidos y bienvenidas a la caseta del pregón, que es también la caseta de la memoria, la caseta del ciclo de la vida, de la celebración de la alegría, del recuerdo de lo que fuimos y del recuerdo de lo que fueron. Sí, aquí estoy, porque yo siempre regreso a mi pueblo, yo quería salir, quería ver un mundo, pero aprendí algo, para ser del mundo hay que ser de pueblo y viceversa. Y hay algo muy importante que ocurre cada año en mi pueblo y en mi mundo, quiero decir, en Ubrique, nuestra feria. Que sea capaz de enamorarme cada día, pelar mis sueños mientras que duerme mi vida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo, igual que miro yo. Igual que miro yo, igual que miro yo. Detrás de los bulliciosos almuerzos familiares hay personal de servicios públicos y de la hostelería, camareros, bomberos, policías. Detrás de las parejas que se cogen por primera vez la mano en el real hay feriantes, hay caseteras, hay turroneros y hay vendedores de flores. Gracias, gracias a todo Ubrique, gracias a estas calles del viejo Curri por haberme dado a luz. Esa luz simboliza un faro, el de la Cruz del Tajo, una brújula que siempre me orienta porque sabe perfectamente dónde está mi hogar, dónde está mi patria profunda, dónde está mi tribu, dónde está mi gente. Somos el tiempo que nos queda, pero también somos el tiempo que tuvimos entre las manos y la feria nos lo recuerda. Pero ojo, solo hay que dar marcha atrás para coger impulso, evocar el pasado solo para construir el porvenir. Antes de este pregón hubo muchos otros. Esta es la caseta del pregón y aquí me acompañan algunos de nuestros pregoneros. Hubo otros en los que voces más autorizadas que la mía documentaron la historia de la feria, reivindicaron nuestra habla y le hicieron justicia a mi pueblo. Permítanme que hoy yo os tramita simplemente mis recuerdos personales, porque sé que lo comparto con muchos de vosotros que también tenéis recuerdos parecidos. Quienes creemos en la memoria histórica sabemos que esa memoria no solo incluye las adversidades, sino que también tenemos el deber y la devoción de rememorar la dicha. Os invito ahora, por unos instantes, a un viaje en el tiempo a través de esta caseta, donde conviven por un rato al menos viejos carteles de la feria, paisajes del llorado Pedro Lobato, ráfagas de la antigua plaza de Toro y de sus toreros, desde José Morales Ramos Reinita a Jesús Lindo Urique, de Cantito a Fermín Borque, para invocar una fiesta que forma parte de nuestra identidad, como pueblo y como persona. Os lo confieso, yo he descubierto en la feria la magia de un mundo de fantasía que supone para una niña y la alevosía del amanecer con las amistades quinceañeras. También he servido copas detrás de la barra de una caseta o he sentido el escalofrío de la ausencia, como tú, como tú, como vosotros y como vosotras. Que no daría yo, como dice la copla, por empezar de nuevo, por contar estrellas desde mi ventana, por vestirme de farolais y pasear las ferias, por sentir el beso de la madrugada. Que no te diría yo, por tener quejido de Edu y de Juan José Alba, pero también el poderío, una garganta armoniosa y clara, la presencia y el tronío de doña Carmen de la Jara. Aplausos Gracias. Que no daría yo por empezar de nuevo Y a pasear la arena, y a pasear la arena De una playa blanca Que no daría yo por escuchar de nuevo Hay esa niña que llega tarde a casa Que escuchas el grito de mi mar Fregonando mi nombre en la ventana Mientras yo destrozaba primavera Por la calle mayor y por la plaza Que no daría yo Por esa tarde, sentada junto a él en ese parque Mirando como se moría el sol Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro del mar Yo soy Dubrique Yo soy ubriqueña Aquí nací y aquí tengo gran parte de mi familia Una familia muy numerosa La que comparte mi sangre Y la que comparte el roce de mi piel Y del afecto Si nombró a todas las personas importantes Hoy para mí aquí Serían los cabezudos de la mañana Los que terminaran el pregón Y no el alumbrado Claro que todo lo que pueda llegar a ser Se lo debo a ellos A mi madre A Ana Anita de Gautín Anita, la del Tribujena La hija de señor Pedro Y señor Ana Que vio detrás de una barra Muchas madrugadas de feria Cuando la feria Estaba justo delante de ese bar Para después disfrutarlas hasta el amanecer Cuando se casó con mi padre Juan Carrasco El hijo de Pepe y Antonia, la del Lunar Que me lo dejó en herencia Sí, Juan, el del Puro El del rebaje de la calle San Sebastián El de la risa profunda Y el de la broma pesada Él no puede estar Pero nunca falta Antes, cuando yo vivía aquí Permanentemente Esperaba la feria Como una puerta anual a la aventura Para ver y sentir Un ubrique distinto Ahora la feria Me permite recobrar Familias y amigos Abrazar viejos sueños Y reconocerme Como la niña que fui Como la que sigo siendo Una niña que estaría perdida Si no estuviera lo suyo Si no estuviera ubrique ¿Quién nos ha perdido alguna vez en la feria? ¿Quién nos ha perdido alguna vez en la vida? Cuando uno tiene seis años Te despistas un momento Y buscas los dedos de tu madre Para no perderte Ahí cuando tienes diez y seis Lo que quieres es no encontrarte a tu madre Aunque eso es imposible Porque nuestra feria es muy grande Pero nuestra feria es chica ¿Y quién nos ha enamorado en la feria? Con la ya más que aprendida canción del verano De los del pueblo O de los que venían de fuera Gorka Viruez y Pepe Pulido Tienen alma de trevadores Y saben que Ubrique ha sido Tierra de conquistadores También en las ferias Los amores son eternos mientras duran Nadie muere ni se desvive por nadie Los amantes son más sinceros si se juran Te querré hasta que la feria nos separe Las canciones inundan los veranos Los amores la vida vayas donde vayas Nos lo canta Antonio Romero Chipi El más canalla de todos los canallas Perdona señorita Mi necesidad Habla con usted Yo sé que no está bien visto A las extranjeras No hablarle en inglés Pero es que tengo una cosa Que con los idiomas No puedo describir No existe ninguna palabra Que explique las ganas Que tengo de ti Si te vienes conmigo Te hago la reina De este verano Que pena cariño mío Que no haya entendido Lo que te estoy contando Te quiero, mi amor 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 Que me invito Al de la caseta Le pedía que nos casará Y en vez de trece monedas Que sean de rebujitos La trece arras Por isopo, costalera, por biblia, carta de lo fino Y nosotros a querernos hasta que llegue el invierno Y en frieza y de lío Si te vienes conmigo te hago la reina de este verano Que pena cariño mío que no haya entendido lo que te estoy contando Te quiero my love, I love you my girl Te quiero to you because you are very, very well Sí señor, de la tromba marina, quince años y un hambre canina, figurate tú Pero ahora me sobra el panel y cambian las cosas Y en el puerto San Lucas y Jerez me dicen hermosa y en caí la guapa Y los hombres me tiran la capa diciendo bonita Y a doña Lupita ¿Dónde está que no la veo? Ahí está No le dan ni café con su rapa Porque tiene la lengua muy floja Porque está contra mí echando chispas Porque sabe que como la coja Me la cita en un nido Los hombres me tiran la capa Otra más, que me dicen la pesta amarilla, la gachí que funge en la mojama por la rabanilla, que me voy a acordar de la mamá que le dio la primera papilla. Y doña Belén, martiro le den, asegura con todo su reaño que tengo un apaño que vive en Bailén como un ermitaño, porque cumple en enero 100 años. Que lo trato a la mar de bien con el pensamiento de llevármelo un día a él y hacer testamento y adueñarme de todo lo que tiene y a la huerta de un cruce de trenes tirarlo a las vías. Eso dice, eso dice, eso dice, eso dice la tía, eso dice, eso dice la tía, eso dice, eso dice la tía, que te den Belén. Se puso la noche pa' que yo no fuera, pa' que yo no fuera, se puso la noche y pa' que yo no fuera. Y se puso la noche pa' que yo no fuera, pa' que yo no fuera a verte lunita cuando tú salieras, y a verte lunita cuando tú salieras. No me llores, luna, que yo a ti te quiero, que tú eres más bella que tú a las estrellas, calumbran, calumbran el cielo. Bueno, se acerca el momento mágico de la noche, creo que estamos en hora. Alcardesa, por favor, si me hace usted el honor de ponerme un poco más de luz a este escenario para que yo continúe un poquito más. Bueno, es la luz que yo quería, me lo he tenido que trabajar. Me lo he tenido que trabajar para terminar como empecé. Como decíamos al principio, yo nunca regreso a Uriques porque jamás, en el fondo, me he marchado de casa. Otros sí tuvieron que emigrar y soñar desde la distancia con el pueblo interior de sus recuerdos. Volamos de rama en rama, lo mismo ahora que antes, nos lo canta Varderrama, todos fuimos emigrantes. Tengo que hacerme un rosario Con tus dientes de marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas Hechas con ardo, hija de mí Rezaré para que me amparé Rezaré para que me amparé Aquella que está en San Gil Adiós mi España Quería Dentro de mi alma Te llevo metida Aunque soy un emigrante Jamás en la vida Jamás en la vida Yo podré olvidarte Cuando salí de mi tierra Volví la cara llorando Porque lo que más quería Atrás me lo iba veando Llevaba por compañera A mi Virgen de San Gil Un recuerdo Un recuerdo y una pena Un recuerdo y una pena Y un rosario De marfil Adiós mi España Quería Música Música Te llevo Que te llevo metida Aunque soy un emigrante Jamás en la vida Yo podré olvidarte Música Yo soy un pobre emigrante Y traigo a esta tierra extraña En mi pecho un estandarte Con la alegría de España Con mi patria Con mi patria Y con mi novia Y mi Virgen de San Gil Y mi Rosario de Cuenta Yo me quisiera morir Ir... Ir... Bueno, este trozo de mi corazón feliz Ha sido simplemente para deciros que hoy empieza, que bienvenidos y bienvenidas a la feria, bienvenidos y bienvenidos a Obrique, en donde en estos días las casas cambian el olor a pegamento y almidón por el del caldo del puchero, el pañete por la peineta, los platos de piel por lo de tortilla y pimientos fritos, los filetes solo los vamos a ver en montaditos, mientras que la máquina de rebajar, Pedro, y la patacabra dejarán de ser la banda sonora del pueblo para que suene rumba, bolero, guitarras, palillos, sevillanas, vamos todos. ¡Viva Obrique y viva su feria! Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea que se añora, que se quiere, que se conoce y se teme ¡Ay! Si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vida